Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por los demás, por la patria y por el pueblo boliviano, desempeñar las altas funciones de director general ejecutivo de la agencia para el desarrollo de las más regiones y zonas fronterizas, además. Si así lo hiciera, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial, lo premia. Caso contrario, lo castigue. Queda posesionado como director general ejecutivo de Ademar, del primer Estado de la Universidad de Uribe. Feliciten siempre. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias a través de ustedes al presidente Morales, al vicepresidente. Y aprovecho también para decirles de que, como siempre, asumimos este cargo con mucha humildad, un poco nervioso de semejante responsabilidad que nos están poniendo encima, pero también con la férrea decisión, con la gran voluntad de poner nuestro máximo esfuerzo para que estemos a la altura de las expectativas. No va a ser fácil, debo decirlo, porque quien ha estado dirigiendo esta institución, la ha creado, ha sido una persona que le ha puesto muchísimo empeño, muchísimo trabajo. Nosotros veíamos un día al licenciado Quintana por Uyuni y al día siguiente por Volpebra. A los dos días aparecía por San Ignacio de Velasco o por el Chaco Cruceño. Entonces, ha sido un constructor sumamente activo las 24 horas del día y los 365 días del año. Por lo tanto, el vacío que deja esta institución creo que es enorme. Y eso nos llena de satisfacción también, porque es un gran desafío que nos plantea a nosotros intentar estar a la altura de las expectativas, como dije antes, y emular ese trabajo que él ha realizado.